¡Crónicas de Impacto! Llega gracias a Updike. Ponemos letra y música a tus emociones. Muy buenas noches. De esta manera iniciamos Crónicas de Impacto. Y nos estamos enlazando en vivo y en directo desde San Borja con nuestro compañero Marlo Rojas, quien nos va a dar más detalles acerca del estado de salud del policía que ayer resultó gravemente herido tras esta balacera que se desató en el distrito de San Borja. Marlo, te escuchamos. Buenas noches, compañeras. Así es, tenemos que reportar a esta hora de la noche según la información que nos ha brindado la familia del suboficial Pablo Gregorio Baltazar. Él atravesó una intervención quirúrgica de la cual ha salido, por supuesto, exitoso según lo que nos ha informado la familia. Sin embargo, se va a tener que someter a otros estudios para intervenciones más adelante. Pero en medio de esta noticia, de este valeroso policía, salen a la luz nuevos detalles, muy graves detalles que vamos a revelar más adelante en Crónicas de Impacto en Vivo, por supuesto, desde la clínica. Así es, Marlo. Muchas gracias por enlazarte con nosotros. Y sabemos que la información que tienes reservada para contarle a todo el público en base a este tema es bastante fuerte. Pero tenemos que hablar de lo que ha pasado en esta última semana. En lo que va de la semana, estamos tan solo jueves y tres barberías han sido asaltadas. El día de hoy, las imágenes que vamos a mostrar son de terror. Las imágenes que vamos a mostrar son realmente impactantes. Un hombre pidiendo por su vida y lo matan a sangre fría por robarle un celular. Con total crueldad, este delincuente extranjero asesinó a un joven barbero de 18 años a pesar de que suplicaba por su vida. Mira a un chico tan valeroso, mira cómo va a morir esa madre, 18 añitos. Es una desgracia, es un joven que recibe empezando la vida y es justo lo que ha pasado con él. Las barberías hoy están en la mira de la delincuencia, pues en menos de una semana, tres locales han sido atacados. El reloj parcaba a la 1 y 37 en esta barbería en Chorrillos. Tres jóvenes descansaban tranquilos en este sofá mientras este hombre bailaba en la entrada. De pronto, ingresa este delincuente con casco. Con su arma de fuego, empieza a amenazarlos. Este joven barbero de 18 años intenta refugiarse en el baño, pero el sujeto se va contra él. El joven pone resistencia y es ahí cuando este criminal, con total crueldad, le dispara tres veces. El delincuente sale del local y con suma frialdad se sube a la motocicleta y así se da a la fuga junto a su cómplice. Al regresar, los barberos encuentran al integrante más joven del equipo, Anthony Yumbato Panduro, de tan solo 18 años, muerto en el suelo. Hoy día recibo una llamada llorando, me dice, me dice, a Anthony le han dado un balazo, me dice, ¿qué le digo? Yo exijo que les chapan a esos delincuentes, delincuentes, queremos justicia. Anthony Yumbato Panduro abandonó su natal Loreto a los 16 años para poder trabajar en Lima, juntar dinero y así ayudar a su familia. Era un joven trabajador, desde chiquito, trabajaba desde los 10 años, trabajaba. Su papá también es barbero, peluquero. De 16 años vino. Recién cumplí 18 años y ahora estaba trabajando acá en barbería. Estaba trabajando para que estudie. ¿Qué quería estudiar? Quería estudiar para que sea enfermero. El crimen estremeció a todos los vecinos de la zona de Tupac Amaru, en Chorrillos. ¿Cómo vamos a morir de esa manera? 18 añitos. Me duele, siento ese dolor porque a mi hijo me lo mataron igual. Y yo digo, me pongo en el lugar de la mamá. ¿Cómo se encuentra ahorita? Es una desgracia. Es un joven que realmente está empezando la vida y no es justo lo que ha pasado con él. Solo en esta semana, tres barberías han sido blanco de la delincuencia. Nosotros somos debajo del recurso, pues que él ha venido a trabajar para que salga adelante. A mí me da pena porque, mira, recién lo cuidan al muerto. ¿Para qué cuidan a un muerto ya? Deberían cuidar a los vivos. ¿Ven a buscar a los delincuentes? Tienen que ir. La presidenta puede decir misa, pero vamos a los hechos. La realidad es esta, que día con día matan a la gente. Tras el crimen en Chorrillos, compañeros y amigos de la víctima realizaron una colecta para cubrir los gastos y para que su cuerpo sea trasladado junto a su familia en la selva. 904-245-126. Es para la colaboración que puedan apoyar de sol en sol. Podemos hacer juntar para que pueda el chico estar con sus padres y con su familia en su tierra. Loreto, ¿sí? Este es el rostro del criminal que lo asesinó a sangre fría por poner resistencia. Este es el sujeto que debe ser capturado cuanto antes por la Policía Nacional del Perú. Sale caminando como si nada, de verdad, que se nos pone la piel de gallina. Qué impotencia ver estas imágenes y saber que no están haciendo nada al respecto. Las barberías y muchos otros locales, empresarios, son hace bastante tiempo, están en la mira del sicariato, de la extorsión. Hace meses y no están haciendo absolutamente nada al respecto. Ahí se ven claramente las imágenes. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que al final este delincuente muy probablemente va a regresar a ese local a seguir cobrando cupos porque la policía no los escuchó y probablemente no los va a volver a escuchar. Es lamentable que recién cuando una vida se pierde estén al tanto de los locales que han pedido ayuda. Después no se hacen cargo de absolutamente nada. Una lástima ver que un joven de 18 años pierde la vida de esta manera. Sin duda alguna esas imágenes han sido impactantes pero es para mostrar la realidad de nuestro país. La delincuencia aparentemente nos está ganando. Vamos a regresar a San Borja donde se encuentra Marlo Rojas quien justamente está al pendiente de la salud de este valeroso policía. Marlo, tenías información nueva para relatar y que era bastante impactante. Adelante. Buenas noches, estamos en los exteriores de esta clínica en San Borja donde se encuentra el suboficial Pablo Gregorio Baltazar. La buena noticia es que él ha salido de manera exitosa de esta reconstrucción maxilofacial. Según sus familiares va a ser sometido a otros exámenes médicos para posteriormente ser intervenido también de manera quirúrgica. Pero lamentablemente en medio de este panorama nos toca hacer una grave denuncia porque después de que todo el país conociera cómo este valeroso policía se enfrentó a estos delincuentes en el distrito de San Borja ahora salen nuevos detalles del caso y se conoce que él habría sido víctima de justamente el robo de sus pertenencias por parte de sus propios colegas de la Policía Nacional del Perú. Esto cuando había sido trasladado a la clínica gravemente herido luego de ser impactado digamos con una bala por parte de los delincuentes y esto ya ha sido confirmado además por el general el director de Defensoría de la Policía Nacional del Perú estamos hablando de dos efectivos que participaron en el traslado tenemos los nombres ellos son justamente Jover Huamaní Tardeo y el otro sería Christopher Mena Murrieta ambos efectivos fueron detenidos en horas de la madrugada y pertenecerían justamente a la comisaría de Chacarilla del Estanque según la información preliminar ellos habrían sustraído los celulares de este suboficial valeroso que se enfrentó a los delincuentes durante el traslado cuando él estaba siendo trasladado de manera prácticamente de emergencia porque se encontraba herido hasta esta clínica es cuando habrían ocurrido estos hechos y justamente el general Máximo Ramírez director de Defensoría de la Policía dijo que ya tomaron conocimiento sobre esta denuncia y que la Policía Nacional no iba a ser espíritu de cuerpo sino que se iban a tomar las medidas en caso se corrobore esta información hasta el momento según la denuncia estos suboficiales habrían sustraído justamente la suma de 800 soles además del celular de este suboficial Pablo Gregorio Baltasar Sánchez una denuncia realmente grave que va a tener que ser atendida no solamente de manera administrativa al interior del fuero militar sino también de manera penal compañeras no puedo creer lo que nos estás contando Marlos o sea tú me estás queriendo decir que mientras trasladaban a este policía que había sido disparado en esta zona del rostro prácticamente le han podido disparar en la 100 ha podido fallecer automáticamente mientras lo llevaban al hospital sus compañeros le robaron o sea qué está pasando de verdad con la humanidad con la empatía Dios mío o sea cómo puede haber personas así dentro de la policía que se supone tienen que protegernos o sea ni siquiera protegen a su propio compañero están dispuestos a robarles 800 soles y su celular mientras lo trasladan para ver si se bate entre la vida y la muerte esto es indignante así es y todo ocurrió digamos justamente el día en el cual este valeroso policía Pablo Gregorio Baltazar estaba siendo trasladado hasta esta clínica justamente aquí en San Borja porque como se han quedado registrados las imágenes él recibió un fuerte impacto de bala por parte de estos delincuentes tenemos un documento que señala justamente a los dos efectivos de la policía que el día de hoy en horas de la madrugada fueron detenidos luego de que este suboficial que se encontraba en la clínica recuperara de alguna manera la conciencia y viera que sus pertenencias tenían digamos graves ausencias como por ejemplo el teléfono celular y más de 800 soles que tenía este suboficial en su billetera repetimos la información porque se trata justamente de Jover Guamaní Tardeo y Christopher Mena Murrieta ambos efectivos de la comisaría de Chacarilla del estanque quienes habrían sido denunciados por sustraer las pertenencias de este valeroso policía que se enfrentó a los delincuentes en el distrito de San Borja un grave detalle una grave información que golpea a la policía nacional en medio de la lucha contra la delincuencia en la ciudad de Lima y en el Perú Marlo esta información que nos acabas de brindar nos ha dejado realmente en shock pero saben que sucede es que mientras no se haga una purga en nuestras autoridades desde fiscales desde lo más alto hasta la policía que se supone son quienes nos deberían de proteger y cuidar hace poco no descuartizaron a una mujer en manos de un suboficial ahora nos vienen a decir que sus propios compañeros quienes lo trasladaban mientras este hombre se debatía entre la vida y la muerte le robaban sus pertenencias porque pensaron tal vez que no lo iba a lograr que no iba a sobrevivir necesitamos una purga al 100% todo esto es realmente lamentable así es pero vamos ahora a cambiar de tema gracias Marlo por haberte enlazado con nosotros y vamos a hablar acerca de la relación tóxica que aparentemente pues está envolviendo a Isabel Pantoja y su hija Chabelita esto ha acaparado las planas de distintos medios españoles porque ella acusa de haber recibido maltrato por parte de su madre no vamos a negar que los problemas de Isabel Pantoja y su hija vienen desde hace muchísimos años atrás hemos podido ver como Chabelita ha salido en esta última entrevista bastante tocada bastante sentida contando relatando situaciones que han pasado desde los 16 años o antes entonces consideramos que esta es una situación que va a tender para largo no sabemos si realmente se van a llegar a denunciar o no si madre e hija se van a reconciliar o no pero creo que estas grietas que se van formando en ambas son casi irreparables ojalá y puedan solucionar sus problemas así es pero ahora tenemos algo muy importante que mostrarte te imaginas disfrutar de un té, café o sopa instantánea en segundos descubre el nuevo estilo y funcionalidad de los nuevos hervidores de Imaco disponible en dos presentaciones rojo y negro son perfectos para dar un toque moderno a tu cocina además su resistencia cubierta que asegura una mayor duración brindándote un rendimiento excepcional en cada uso renueva tu cocina con los nuevos servidores de Imaco donde elegancia y potencia van de la mano tenemos una oferta especial para ti aplica el cupón willax10 y obtén un descuento del 10% en tu compra en nuestra tienda oficial www.imaco.p y no dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que Solimaco te puede dar muchísimas gracias Imaco por acompañarnos y tenemos que ir a recordar a un personaje que sin duda alguna nos sacó cuantas carcajadas que levante la mano acá quien no disfrutó con Chespirito y con todas las producciones que él realizó todos por supuesto que si bueno pues se cumple prácticamente más de una década desde que él nos dejó y partió así que vamos a ver en estos archivos que nuestra querida Debbie Pecas ha rebuscado para recordarlo 10 años sin Chespirito físicamente porque jamás vamos a estar sin Chespirito hablando en temas de personajes que van a llegar a tocar al mundo a cambiar perspectivas hacer que familias disfruten Chespirito es esos personajes que siempre van a perdurar generación tras generación y de verdad que es un honor haber estado en muchas ocasiones también en el mismo año que él disfrutando o sea es un personaje tan icónico Chespirito que yo estoy segura que se lo voy a poner a mis hijos mis hijos tienen que ver el Chavo del Ocho de todas maneras así que qué lindo ver estas imágenes y recordar porque recordar es volver a vivir así es como Roberto Gómez Bolaños no hay dos sin duda alguna ahora te quiero contar algo súper importante ¿sabías que nuestros amigos de McDonald's están tomando acción para cuidar el planeta? así es y por eso desde hace varios años se aseguran de que toda la materia prima de sus empaques y envases se obtenga respetando el medio ambiente así el 100% de sus empaques de papel y cartón tienen una certificación que garantiza que son productos con fuentes sustentables conoce más ingresando a www.recetadelfuturo.com porque McDonald's cambiando un poco cambiamos mucho muchísimas gracias McDonald's por acompañarnos pero hoy tenemos unos invitados de lujo tenemos en nuestro Crónicas de Impacto al querido Coro Gay de Lima así que con ellos arrancamos el Acústico de Impacto hoy en Acústico de Impacto bravo estamos aquí con el Coro Gay de Lima chicos como están bienvenidos felices de tenerlos estamos aquí con el representante principal porque me dijeron él es el que va a hablar por favor que tal como están buenas noches gracias por la invitación Valeria y Andrea de verdad estamos muy 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 contentos de estar aquí y que nos hayan dado la oportunidad de presentarnos en este maravilloso escenario nosotras felices ¿cuánto tiempo tiene de conformado el Coro Gay de Lima? casi cuatro años casi cuatro años empezamos en plena pandemia en el 2020 jugando digámoslo así con un grupo de amigos reducido y mira y ahora ya tú ves que hemos crecido esto es parte de porque somos en realidad 19 integrantes pero el día de hoy hemos venido con mucho corazón a representar a la institución totalmente sobre todo porque lo hacen con pasión y es de los más importantes el Coro es un espacio bellísimo para no solamente demostrar talento sino demostrar también pasión personalidad y eso es lo que me gusta yo quiero escucharlos esta canción Fantasy por favor los dejamos ahí porque yo quiero que nos deleiten con su voz a ver ¡Bravo! impresionante que espectacular chicos de verdad que nos gusta compartir con ustedes conocerlos y saber que han pasado tanto tiempo practicando que tienen tantas presentaciones y nos gustaría conocer un poquito más acerca de ello han podido grabar temas están en redes sociales videoclips cuéntenos mucho más de ello hemos tenido la fortuna de hacer tres videoclips en realidad el primero fue uno que denominamos el Mashup 1 en la que teníamos varias canciones pop luego hicimos un Mashup de Navidad y recientemente nuestra más reciente producción ha sido nuestra canción bandera somos el coro gay de Lima que le hemos hecho en versión festejo porque nosotros somos gays de la comunidad y peruanos de corazón por supuesto como tiene que ser orgullosos de ser peruanos orgullosos de todo que bueno por ustedes chicos sobre todo que desarrollan esta pasión y como puede ser alguien para poder pertenecer al coro se puede o de repente ustedes no están ahorita haciendo inscripciones mira todos los que están aquí todos bueno algunos somos fundadores otros han pasado audiciones nosotros normalmente tenemos una vez al año audiciones abiertas en las que convocamos a todo aquel que quiera participar sea gay sea trans sea lesbiana o sea simplemente gay friendly no necesita ser de la comunidad para ser porque nosotros somos un grupo inclusivo tolerante y que queremos más bien que todos se integren y queremos que nuestro mensaje llegue a todo el mundo me encanta entonces si quieres participar quieres ser parte del coro estate atento a nuestras redes sociales en Coro Gay de Lima que vamos a pronto abrir las próximas audiciones para todos aquellos que tienen el sueño de ser cantantes ¿por qué no nos deleitan con el arbolito? ¿qué les parece? uy que linda canción a ver ¿saben qué? me gusta verlos ustedes cantar porque lo siento así que lo dan todo el movimiento de la cabeza yo siempre tenía una duda ¿cómo hacen para organizarse los coros? porque sé que hay hay mesosopranos hay sopranos hay contraaltos y un montón de otras cosas pero ¿cómo hacen para saber si uno dice ah, ah, ah o le toca la parte principal? para eso tenemos aquí a nuestro maestro que está ya en el piano Sergio Cabrera nuestro director musical nuestro maestro ha estado con nosotros ya cuatro años desde los inicios y él es el que se encarga de formar las voces seleccionarlas organizarlas e indicarnos las armonías y los arreglos musicales pero necesariamente uno que quiere entrar tiene que ser el mero cantante así que ya tenga experiencia de toda su vida o por ahí que puede ser un poco afinado y ustedes lo ayudan en realidad tenemos de todos los niveles de artistas hay personas que vienen con mucho entusiasmo pero con poca experiencia y hay personas que tienen más experiencia y entre todos nos apoyamos y para eso tenemos al director claro lo importante es que tenga las ganas la pasión para ser parte de la comunidad eso que tenga la pasión por el arte que quiera llevar un mensaje y que no tenga miedo a ser visible porque nosotros somos todos de la comunidad y somos visibles porque es la idea visibilizar comunicar informar todos los temas relacionados con la comunidad excelente chicos cariñito un tema también que nos han colocado acá y que estoy segura que a ustedes les sale perfecto por favor queremos escucharlo me encanta super talentosos chicos igual me imagino también que ustedes al coro le dan muchas horas de su día más o menos como son los ensayos las prácticas ahora que estamos a puertas de nuestro concierto que es este 3 de diciembre en el teatro Nos de la Católica estamos a full de ensayos ensayamos 3, 4 veces por semana 4 horas cada ensayo porque nosotros no somos solo un coro que canta sino como has visto tenemos coreografías en nuestro concierto estamos presentando también parte introducimos cada canción la relacionamos con algún tema que es parte de la comunidad y también tenemos actuaciones entonces bueno somos un show choir ¿qué te puedo decir? un show donde tienen todo y queremos hallar todas las formas artísticas posibles para transmitir nuestro mensaje y chicos cuando ya están en show en presentación en escenario utilizan diferentes tipos de trajes hay cambios de vestuario ¿cómo funciona un poquito en el tema del show? sí en realidad este show que tenemos es en realidad como lo has podido escuchar basado en temática peruana 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 y bueno nosotros somos un grupo autofinanciado no tenemos digamos auspicios de personas que nos ayuden a pagar los gastos fijos ni nada de esto todavía 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 pero para este show a llamarlo a llamarlo para este show afortunadamente sí tenemos algunos gracias Ojo gracias Vale Todo por ayudarnos hoy salen los auspiciadores así que pero como te digo entonces toda la información para este show el vestuario peruano tenemos un vestuario muy bonito diseñado por García Murilo muchísimas gracias Bella te adoro porque nos has nos has hecho un traje hermoso que no se lo pueden perder y lo van a ver poder ver apreciar toda la hermosura y la belleza de ese vestuario este 3 de diciembre en el Teatro Noves ahora nos cuentas más sobre este show porque es momento de Baby One More Time me encanta me encanta me encanta excelente entonces todos los detalles nuevamente cuál es el horario dónde se pueden encontrar las entradas para la presentación de este 3 de diciembre este 3 de diciembre estamos en el Teatro Nos de la Católica la apertura del teatro es desde las 7 de la noche pero el show empieza a las 8 de la noche las entradas las pueden encontrar a través de Ticketmaster y en nuestras redes sociales así que los esperamos este 3 de diciembre a las 8 de la noche por favor no se lo pierdan compres entradas por Ticketmaster por supuesto que sí nos vamos a una pausa comercial pero al regresar continuamos con el Coro Gay de Lima hola somos el Coro Gay de Lima somos el Coro Gay de Lima esta noche tan linda